En esta mañana de la radio tomamos contacto ahora con la oficina de prensa de la municipalidad. Está en línea Diego Castaño. Diego, buen día. Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Saludos ahí a todos en el piso y saludos también a la población. Diego, bueno, información de las diferentes oficinas de la comuna. Contanos. Te cuento. Bueno, primero, información importante de la Secretaría de Desarrollo de aquí de la municipalidad. Se encuentran a disposición, ante quienes las requieran, las chequeras para el pago de las cuotas de los barrios Hugo Chávez, Julio Rodríguez, 8 de marzo, UPCN, Maradona, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Así que los interesados tienen que acercarse a la Secretaría de Desarrollo. De lunes a viernes lo pueden hacer de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se estuvo desarrollando también en lo que tiene que ver con la actividad del deporte municipal, una nueva edición de Atletismo en tu barrio. Recordemos que es la tercera desde que se inició. Fue planificado y desarrollado por la municipalidad de Pehuajú, claramente a través de la dirección de deporte. En este caso fue allí en el paseo del Parque Costeo, con la participación de muchos chicos. Fue pruebas de resistencia, de salto, de velocidad y de lanzamiento. Y sobre todo, un lugar donde se encuentran los chicos y pueden compartir un pedazo de deporte, con la importancia que tiene el deporte, teniendo en cuenta lo que se ha invertido desde la municipalidad durante los años de gestión, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con 13 playones deportivos y la presencia siempre de la municipalidad incentivando al deporte local. En lo que tiene que ver con las tareas de pavimentación de la ciudad, esto tiene que ver con obras públicas y el apoyo de la Secretaría de Servicios. Hay buenas noticias porque se está trabajando a buen ritmo, esto se traduce a los hechos en lo que respecta con el modelado allí de las calles Gorostiaga, dentro de poco tiempo, si el clima acompaña, se va a estar volcando allí el concreto. Recordemos que va a llegar hasta el trote. Es una obra de asfalto muy importante que está llevando adelante la municipalidad, en conjunto con la cooperativa eléctrica. Así que, bueno, recordemos que por allí pasa un colector de más de mil metros y que también le da la conexión al barrio allí en el cerrito. También continúa la pavimentación en la calle Rafael Hernández, que comprende un tramo entre las calles de Luca y López y Planes. Esto también constituye una gran obra de inclusión para todos los vecinos de ese sector de la ciudad. Del mismo modo, allí en Gutiérrez, entre Alvarado y Maciel, se estaba procediendo a llenar los cajones que se habían armado la semana pasada para poder empezar a organizar ese sector de la ciudad. Recordemos que se han construido durante la gestión de Pablo Javier Zurro 42 kilómetros de Cordón Cuneta, que es el equivalente desde el centro de la ciudad de Pehuajó al centro de la localidad de Juan José Paso. Otra información que tiene que ver en este caso con la Secretaría de Hacienda, porque la Secretaría de esa Secretaría, la señora Cecilia Oroz, brindó detalles en lo que tiene que ver con el nuevo revalúo fiscal planteado de parte de la Gobernadora Vidal, en síntesis el Ejecutivo Municipal, junto a la gente de las áreas. Evaluó el impacto de la medida, llevando el nuevo cuadro de aumento propuesto por la Gobernadora de la provincia a casos concretos para medir, digamos, lo que tiene que ver con la incidencia de esos aumentos, no solo en el impuesto inmobiliario provincial, sino también en los bienes personales y la tasa de ADL. Así que precisamente en ejemplos de vecinos pehuajenses radicados en diferentes zonas de lo que tiene que ver con la ciudad de Pehuajó. Así que el ejemplo uno, te doy dos ejemplos nada más, porque en realidad son varios y esto se desprende de la tasa de datos que maneja ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. Una familia que vive, por ejemplo, en cualquier casa del barrio Atepam, que mide unos 42 metros cuadrados, deberá pagar durante el año que viene, esto es durante el 2017, de impuesto inmobiliario urbano 5.610 pesos con 9 centavos contra 237 que está pagando este año. Por ejemplo, de tasa de ABL va a pagar 1.618 pesos anuales el año que viene contra 720 que pagaba este año. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en una familia que vive en una casa del barrio de empleados de comercio, de unos 112 metros cuadrados, que es lo que mide las viviendas allí, durante el 2017 va a pagar de impuesto inmobiliario 14.299 pesos contra 891 que pagaba, por ejemplo, que paga este año. Lo mismo va a pasar con el ABL, que va a pagar unos 4.125 pesos contra 1.422 que paga durante el 2016. Esto es lo que tiene que ver con el revalúo que para el Intendente Municipal, para su equipo de gobierno, va a terminar afectando directamente el bolsillo de los preguajenses. Esto tiene que ver también con los aumentos en las tarifas, y bueno, con lo que se va a vivir en las próximas horas, con lo que respecta al fallo de la jueza en relación a lo que va a ser la aprobación o no, de qué manera se va a implementar la suba y la readaptación de las nuevas tarifas en el cuadro de lo que tiene que ver con el gasto en general de los argentinos en los salarios básicos. Información que tiene que ver con la educación en Pehuajó, se va a realizar la Expo Educación 2016, en este caso tenemos fecha fija, va a ser el miércoles 31 de agosto, el último día del mes, se va a realizar a las 9.30 horas aquí en el Salón Municipal, en el Salón Blanco de la Municipalidad de Pehuajó, así que bueno, vamos a contar con la presencia del Instituto 148, del 147, del 13, el Instituto de Formación Profesional, la Escuela de Arte Carlos Torrayardona, el Instituto General Gastronómico, el Centro Universitario también municipal, bueno, y sobre todo va a haber gente de la Universidad de Buenos Aires que se va a estar acercando para traer su propuesta de estudio allí en la Casa de Estudios de la Ciudad de Buenos Aires. También se sumó en los últimos días el Conservatorio de Música Local, el Conservatorio Oscar Maderna, así que entre todos ellos se va a estar brindando detalles sobre la oferta educativa del Distrito de Pehuajó, del Partido de Pehuajó, y también en este caso se va a sumar la Universidad de Buenos Aires. Esto va a ser Expo Educación 2016, miércoles 31 de agosto a las 9.30 horas, aquí en el Salón Blanco de la Municipalidad de Pehuajó. En lo que respecta con Medio Ambiente, se va a estar realizando una nueva edición de la Feria Verde, va a ser este sábado 20 de agosto, allí en el parque, como lo es habitualmente, a partir de las 10 de la mañana. Y también comentarte con respecto a la Secretaría de Medio Ambiente, que se va a estar realizando este viernes también, a eso de las 2 de la tarde, en la sede del Galpón Municipal, donde queda allí la Secretaría de Medio Ambiente, un nuevo curso de confección de bolsas de papel para feriantes, que están participando siempre activamente ahí con el Medio Ambiente, el cuidado del Medio Ambiente. Esto tiene que ver también con la política llevada a cabo desde la Secretaría de Medio Ambiente y la eliminación de las bolsas de polietileno, y así poder contribuir al cuidado del Medio Ambiente. Lo que tiene que ver también con la forestación, perteneciente a la misma Secretaría, Secretaría de Medio Ambiente, reposición y mantenimiento de arbolado en distintos sectores de la ciudad, ya son más de 6.000 los ejemplares que se han puesto, que le han dado vida por ahí a Pehuajó, en lo que respecta a la gestión de Pablo Javier Zurro, con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente. Así que los últimos días, te puedo comentar que se han comentado nuevas especies en el barrio Fonaví 1, están prendiendo ya, esperemos que la primavera dé lugar a los brotes y que, bueno, se dé por ahí un poco más del lado de la suerte del crecimiento de los árboles y que no se sequen y que se arruinen porque son costosos y cuesta mucho trabajo. También se ha empezado a construir una barrera forestal en lo que va a ser el nuevo Centro Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que, bueno, queda allí en donde era la Ex-Tupecol, en el predio de la Ex-Tupecol, así que, bueno, incluye montones de árboles, centenas de árboles, por decirlo de alguna manera, y la finalidad de esta plantación, de esta cortina forestal, es proteger, contener a todo el predio, así que, bueno, ya se puede apreciar allí, por más allá que esté un poco alejado de lo que es el casco urbano, la construcción de una barrera forestal importante en lo que respecta al nuevo Centro Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Pehuajó. Comentarte también que sigue abierta la inscripción de los talleres culturales municipales, te podés acercar a la Secretaría de Cultura, ubicada allí, en el mismo galpón municipal donde funciona la Secretaría de Medio Ambiente, en Dianfunes y Gardes, o si no, comunicarte al teléfono 023 96 47 63 40, hay montones de talleres, circo, dibujo, dibujo humorístico, guitarra, música, canto, folclore y demás. El domingo, información con lo que tiene que ver con el Día del Niño, la Secretaría, en realidad la Dirección de Deportes, junto con otras áreas de la municipalidad, van a estar trabajando fuertemente en lo que es el Día del Niño, para que todo salga bien allí, va a haber una obra de teatro en el Parque San Martín, se va a desarrollar, va a haber una obra de teatro que se llama Desenchufados, que por lo que estuve viendo en las redes sociales es bastante atractiva para los chicos, y bueno, es un buen motivo en realidad para que se junte la familia, a partir de las 3 y media de la tarde, el domingo, en el Parque San Martín, se celebra el Día del Niño, así que bueno, aparte va a haber la clásica chocolateada, la compartir una merienda con todos los chicos, la familia, y sobre todo lo que tiene que ver con una obra de teatro, y el plato fuerte por ahí para los más chiquitos, que va a haber sorteo de bicicletas, así que por ahí con un poquito de suerte alguno se puede llevar una bicicleta. Lo que tiene que ver con el día de hoy, a las 2 y media de la tarde en el Parque San Martín, seguro nos vamos a encontrar con ustedes, que siempre están presentes en todos los eventos, se va a estar conmemorando el 166 aniversario del paso en la mortalidad de José de San Martín, bueno, es la invitación formal de la Municipalidad de Pehuajó, de parte del Intendente para todos los vecinos de la comunidad, quien fuera el padre de la patria y quien lo sigue siendo en este momento, 166 años del paso en la inmortalidad de José de San Martín, allí en el Parque San Martín, a las 2 y media de la tarde. Bien, perfecto. Diego, como siempre te agradecemos muchísimo por toda la información.